Trajimos a Influencer, eligieron las redes sociales para mostrar Mendoza. Y ya están con nosotros Justine Mayer y Mercedes Liberal. ¡Hola chicas! ¡Bienvenidas! ¡Hola, chicas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bienvenidas! Gracias. Nos copaba contar esta parte, ¿no? De que a través de las redes sociales se puede mostrar una provincia tan bonita como es Mendoza, porque somos recontra elegidos por turistas de todo el mundo, ¿no? Totalmente. Bueno, el tema de redes sociales es justamente lo que hoy nos lleva a conectarnos de Mendoza al mundo, por supuesto. Entonces, bueno, con Justine nos surgió la idea de poder mostrar desde nuestra provincia, de nuestro lugar, a todo el país y a todos los lugares del mundo, qué es lo que tienen para hacer acá. Que, bueno, hay tanto. Tenemos una variedad espectacular para todos los gustos, porque me imagino también que hay distintos tipos de turismo, ¿no? Cuando estás solo es una cosa, organizas viaje con amigos, ya cuando tenés familia es otra, buscas otras comodidades. Justamente lo que tratamos de hacer nosotras cuando llega alguien para contarnos que tiene ganas de conocer nuestra provincia es identificar un poco en qué plan vienen, porque no es lo mismo por ahí un grupo que viene con amigos que una familia que viene con niños o tal vez una pareja que viene en un plan un poquito más romántico. Entonces, tratamos por ahí de detectar un poquito cuál es la idea que tiene ese grupo con respecto a conocer Mendoza, qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que pueden pagar. Entonces, la idea es que nos cuenten un poquito sobre eso, escucharlos y poder hacer un plan que se adapte a sus necesidades y a lo que buscan, aprovechando la cantidad de cosas que hay para hacer en Mendoza. Además, que ustedes son amigas, ¿no? De antes. Somos amigas de hace mucho tiempo, trabajábamos juntas. Sí. De repente eso fue lo que nos llevó a continuar con este trabajo porque siempre tuvimos mucho feeling, siempre tuvimos algo en común que fue el hacer cosas, el descubrir, el viajar, el conocer, el disfrutar. Y nos pasó puntualmente que después de la pandemia, todos nos vimos en esa necesidad de salir al mundo y con sus tiempos comenzamos a ir a bodegas, comenzamos a hacer turismo aventura, comenzamos a hospedarnos en diferentes lugares dentro de la provincia, a hacer turismo interno y que fue una de las primeras cosas que se habilitó también. Exactamente. Tuvimos la suerte en Mendoza de tener esa habilitación rápido que por ahí otras provincias llegó después. Entonces, creo que esa posibilidad de salir un poco con esas ganas de volver al contacto con la naturaleza que uno tenía por la pandemia, nos unió en una pasión que tenemos en común que es recorrer, conocer y se dio realmente de forma natural que nos empezaron a preguntar amigos de amigos, ¿dónde es eso? Contanos dónde podemos ir, recomendarnos algún lugar. Y dijimos, bueno, ¿por qué no aprovechar y mostrarlo? Y la llegada que tiene el mundo. La llegada que tienen hoy las redes sociales, ¿no? Porque de repente te puede preguntar cosas a gente que está viviendo súper lejos y ahí tenés la posibilidad de mostrar la cantidad de atractivos que tenemos en Mendoza. ¿Qué es lo que más les ha gustado hacer dentro de Mendoza? ¿Rancas vos? Mira, esto depende de la época del año. Si hablamos del invierno, lo que más nos apasiona es, lógicamente, ir a esquiar. Nos gusta mucho el deporte. Si vamos más para el lado de la primavera o, bueno, cuando empieza a florecer la viña y empieza a tenerse todo de verde, bodeguiar en la época de primavera es hermosa porque el clima es ideal, porque el paisaje es ideal. Ahora se viralizó un videíto de, no sé, un turista, pero no me acuerdo ahora de qué país era, que mostró con un dron cómo se veían todas las viñas ahí brotadas, hermosas, con colores muy preciosos. Y en Otoño también es muy lindo. Bueno, en Otoño, la Vendimia, la Vendimia con todos los eventos, bueno, es la época fuerte de Mendoza, ¿no? Es la que el turista más elige para venir. Elige mucho la época de Vendimia y también elige mucho los fines de semana largo. Sí. Que antes no pasaba tanto, ¿no? Creo que también es producto de la pandemia que, no sé, la gente aprovecha ese espacio que te da un fin de semana largo para hacer una escapada y llega mucha gente de Buenos Aires ahora, más que antes, que aprovecha esto de los fines de semana largo. Y recién mencionaste algo que es verdad y que se está viendo también en las redes sociales que, bueno, nos permiten estar al tanto de todas las actividades, la cantidad de sunset que hay en las bodegas. Exactamente, se ha puesto muy de moda y empieza la época ahora y cada vez son más las bodegas que se suman. Y es una opción linda porque empieza temprano, también termina temprano y podés combinar los dos estados, digamos, perfectos de el día un poquito, el atardecer y la noche. Y además cuando vas creciendo hay que decir que te querés acostar temprano. Exacto. Esto también, digámoslo, no está para quedarte hasta las 5 de la mañana, dame un sunset que a las 12 estoy durmiendo. Perfecto. Muchas gracias, solteros también. Y en la Mendoza, muchísimos. Bueno, y muchos casamientos de gente de, no sé, Estados Unidos, Brasil, que dicen. Bodegas, tú buscan más casas en bodegas. Qué lindo. Sí, bueno, el paisaje es hermoso. Es precioso. Hacen bien. Dan ganas de casarse. Después te dan ganas de casarse. Trata el casamiento. Después te dan ganas. No, lo pienso. Me surmo y alzán, sí. Actual. Lo demás, lo que he visto en sus redes, Bonita Mendoza, pueden buscarlas ahí en Instagram, es que muestran lugares, por ejemplo, como spa, lugares que te hacen masajes que por ahí no conoces. Para todos los gustos. Para todos los gustos, tal cual. Aprovechando que Mendoza realmente tiene un abanico, pero interminable de oferta de lo que se les ocurra. Hacemos esto de la mano de escuchar a las personas, poder ofrecerles turismo relax, que es lo que le llamamos al spa, las termas, turismo aventura. Si oferse entre viñedos. O un plan más romántico, exactamente. O lo divertido de los answers. Eligen mucho San Rafael también. No sé, rastin, adrenalina, hay de todo realmente. Ahora, también hace poquito inauguraron este parque de arborismo en Potrerillos, entonces hay opciones para los más chiquitos también. Ay, qué lindo, ese no lo conocía. Lo he hecho un mierda, lo he hecho un mierda. Sí, es nuevito. Lo que decíamos, interesante también la llegada de las redes y esta oportunidad también para ustedes. Dos amigas que se unen y que dicen, che que nos gusta, y la verdad conocer. ¿Y qué tenemos? Una provincia hermosa para dar a conocerla. Totalmente. Bueno, entonces mostrémosela al mundo. Disfrutamos muchísimo de lo que hacemos. La verdad que la pasamos muy bien. Y durante la semana estamos armando planes, estamos comunicándonos con la gente y aprovechamos los fines de semana para seguir mostrando, para crear contenido, para seguir mostrando al mundo lo que Mendoza tiene. No lo charlamos fuera de cámara, pero lo estoy pensando en este momento. Ya que disfruta tanto a las chicas, le voy a pegar un mangazo. No, no, no. Ustedes saben que a mí los mangazos me encantan. Soy la reina del canje, como ya me han mencionado aquí mis compañeros. Me gustaría que, ¿por qué no sortemos con las redes? La posibilidad de que un televidente, que obviamente nos siga y la siga a ustedes, las acompañe a la próxima aventura que tengan. Me encantó. ¿Sí, copa? ¿Sí, copa? Sí, claro. Listo. Listo. De nada. ¿Podemos participar nosotros? No, no vale. ¿Qué es lo que dice? Lo armamos nosotros, pero... Bueno, pero paramos, también venís con nosotras. Claro, bueno, listo, listo, lo hacemos. Bueno, parás. Bueno, no, y si sos bueno. Vamos a los que también, chicos. Vamos a 56. ¿Por qué no vamos a un santo? Chicos, paren. Somos 54. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, ya que estamos en 55. Espectacular. Bonita Mendoza, entonces. Bonita Mendoza, ahí nos encuentra recta. Genial. Dos amigas que se unen para mostrar lo más bonito que tenemos aquí en nuestra provincia, que justamente son todos los rinconcitos que muchos turistas conocen, pero hay un montón que no conocemos y que tenemos acá. Están cerquita, así que síganlas y vamos a hacer el sorteo ahora, ¿eh? Ahora nos sacamos la potencia y lo subimos. Chicas, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, estuve un placer. Ya llegó, más ofertas. Hasta el miércoles 28, ofertas imperdibles en Hiper Chango Más y Chango Más. Aprovecha también en másonline.com.ar. Ya llegó, más ofertas. Hasta el miércoles 28, aprovecha. 50% en la segunda humedad de Almacén y Lácteos. Y no te podés perder la semana del juguete con 30% de descuento en toda la juguetería. En Hiper Chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en másonline.com.ar. Aprovechamos, hacemos una nueva pausa. En un minuto, la deportista, señoras y señores. En un minuto, el músico del equipo, que me invitará a su próximo videoclip. Sí, ojalá que sí, chicos. Yo te saco salida gratis acá. No. Te saco un videoclip allá. Yo la paso bomba, chicos. Y nadando unos largos también con la invitada, bueno. ¿Querés también estar en el videoclip? Quiero, quiero. Chicos, todos. No, 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 no. Chicos, hagamos un grupo de WhatsApp. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.